Yo te vi ser rana cortarme las venas cuando ante los talles de una copla mía Pusiste en un vilo mi carne morena con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofrío que ciego que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así Dame limosna de amores, dolores, dame la porcaridad Pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegues mis serranas en la agüita de beber Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Dame limosna de amores, dámela tú mi dolores porque me voy a morir Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumplas aquel juramento Me basta y me sobra que llores canales, mordida de pena y de remordimiento Pero lo que nunca jamás en la vida podrás tú saber Es que hasta el momento que esté en la agonía te habré de querer Dame limosna de amores, dolores, dame la porcaridad Pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegues mis serranas en la agüita de beber Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Dame limosna de amores, dámela tú mi dolores porque me voy a morir No me niegues mis serranas en la agüita de beber Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Dame limosna de amores, dámela tú mi dolores porque me voy a morir